Para que, para que, para que, para que quiero la vida Si ya no está conmigo, la que fue mi consentida Para que, para que, para que, para que quiero la vida Si ya no está conmigo, la que fue mi consentida ¿Dónde estará? Mi linda muchachita, que me dejó muy triste y suspirado Se está muriendo por ti mi lado izquierdo Y por favor, no te atreces en regresar Yo la quería bastante, pero me dejó llorando 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 Para que, para que, para que, para que, para que quiero la vida Si ya no está conmigo, la que fue mi consentida Para que, para que, para que, para que quiero la vida Si ya no está conmigo, la que fue mi consentida ¿Dónde estará? Mi linda muchachita, que me dejó muy triste y suspirado Se está muriendo por ti mi lado izquierdo Y por favor, no te atreces en regresar Yo la quería bastante, pero me dejó llorando Yo la quería bastante, pero me dejo llorando Con estas producciones, de mi amigo Marcelo, de San Pedro Pochumla En un panorando tope, se encontraba un pajarote Se pasa siempre gritando, como un buen animalote Allá donde están sentados las panaras, no enamoran Como es un pájaro bobo, no sabe por qué le lloran Yo quisiera ser como él, que bonita vida de él Es un gran amor de sal, que bonita vida de él En un panorando tope, se encontraba un pajarote Se pasa siempre gritando, como un buen animalote Allá donde están sentados las panaras, no enamoran Como es un pájaro bobo, no sabe por qué le lloran Yo quisiera ser como él, que bonita vida de él Es un gran amor de sal, que bonita vida de él No, 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 no ¡Suscríbete al canal!